2 de la mañana, fumando en la ventana, me sobran las ganas, no estoy en la cama pero me encuentro entre sábanas. 2 de la mañana, fumando en la ventana, me sobran las ganas, no estoy en la cama pero me encuentro entre sábanas. De nuevo estoy perdido, otro fin de semana, entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana, mis homies con cerveza y otros fumando en manzana, luego buscando unas pieles para quitarnos las ganas, unas dicen que estoy loco y luego las desafanan, y si vuelven diles vexo que aquí no hay buena fama, solo tenemos el refri hasta el culo de caguamas, una vida callejera y muchos kilos de rama, tanto drama, solo por ser así, que me perdonen la vida, que así fue como crecí. Y si, me enamoré del beat, también me verás en las batallas de free, donde hay algunos que apuestan por mí, me dicen el chino AK y también Bruce Lee, ves hijo de puta la manera en que viví, para que cierre la boca y no ande hablando shit. Toda la mañana, fumando en la ventana, me sobran las ganas, no estoy en la cama pero me encuentro entre sábanas. Dos de la mañana, fumando en la ventana, me sobran las ganas, no estoy en la cama pero me encuentro entre sábanas. Son dos AM, yo entre el humo que me envuelve, el tiempo y este ruido que ahora todo lo resuelve, si tu recuerdo de lejos gritando vuelve, mi soledad tranquila me dice que la conserve, ahora lo entienden porque las cosas se han ido, espinado por rosas de cuerpos desconocidos, otra noche que pasará al olvido, no era parte del plan pero igual es lo que hemos conseguido, sigue adelante, no hay quien pare tu camino, las noches largas respaldando lo que digo, risas rondas amargas van con mis amigos, deberé salir el sol, la luna se va contigo, brindo si lo consigo, si mis sueños alcanzo, prendiendo dos AM si es como descanso, camino fijo, a nadie piso, solo avanso, dejándole mis huellas como al mar por donde paso, como al mar por donde paso, como al mar por donde paso, 2 de la mañana, fumando en la ventana, me sobran las ganas, me sobran las ganas, no estoy en la cama, pero me encuentro entre sábanas, 2 de la mañana, fumando en la ventana, me sobran las ganas, no estoy en la cama, pero me encuentro entre sábanas,